Este está muy curioso. Diana Peña Calvillo salió de su casa en Coacalco para acudir a una entrevista de trabajo en Coyoacán. Y se perdió el rastro de ella. Solo apareció su vehículo abandonado. A los siete días, extraviada, reportada como desaparecida, apareció en Cuernavaca. La ropa limpia, pero desorientada. Ahora le están preguntando, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Y que no se acuerda de nada. Lo único que se ha dado a conocer es que la levantaron, o que cuando iba en su automóvil le dijeron, trae la llanta ponchada, que se orilló, y que ahí la levantaron, pero que no sabe absolutamente nada. Fue abducida. Pero esos son los marcianos, no los... Exacto. No los criminales. Se habla también de cloroformo, ¿no? Que se les pone un cloroformo, se... Que se les pone algo, no. Vamos a dejarlo en algo. Se les pone algo, las levantan, las utilizan, no sabemos con qué fines. Por fortuna, ella fue encontrada desorientada. Hace una semana después, caminando en la carretera libre de Cuernavaca. Entonces, este acto, porque no es el primero, ya son varios. Se acuerdan de la famosa pandilla de las goteras, que lleva a sus gentes a los... Los saca de los santros y los llevan a los hoteles y los utilizan. Este es el tercero o cuarto dato de mujer que aparece desorientada alrededor de la Ciudad de México. Pero hay una diferencia, Agustín. Esta estuvo abducida, dijo Alejandro, ¿no? Seis días y no recuerda absolutamente nada. Sin victimizar a la mujer, necesitamos saber qué está ocurriendo. Porque sucede como con la menor que se perdió en Indios Verdes. Y que pararon la circulación y protestaron. Y andaba en un campamento aquí en el centro. Visitando a sus cuates. Sí, quién sabe qué haciendo, y no se aclaró nunca. Y así llevamos ya varias, Alejandro, que preocupan, que causan alarma y que no se aclara. Claro, porque en este caso no regresó con huellas de golpes, nada por el estilo, ¿no? No. Es decir, hubo sido una fuga de unos días con el novio. Y luego dijo, para evitar la ira de los padres o de la familia, que le había pasado eso. Pero se tendría que aclarar y decir. Pues sí, porque hay otras que sí están perdidas. Y que sí se está gastando recursos en buscar a estas. Entonces, no sé si hasta multarlas, Dora, si es que solo se dieron una escapadita. Pues multarlas, no, pero sí que cubrieran los gastos de la investigación, si es que se hizo. Mira, yo creo que una mujer como ella, que tiene cierto estatus, que trae su auto, no sé su condición civil, casada, soltera, no sé. No necesita armar un teatro de esa dimensión. Sí hay sustancias que en un momento pueden llevar al individuo a tener periodos de amnesia prolongados. Pero aquí un examen médico y después un psicológico podría arrojar información al respecto. Tener un estudio de gabinete, sangre, orina, todo lo que se acostumbra, para ver si hubo algún tipo de intoxicación y que hay algún residuo por ahí. Y el estudio psicológico que desde luego te va a permitir una aproximación de si realmente hay un problema de memoria temporal o definitiva o si está fingiendo. Hay pruebas muy confiables en ese sentido. Eso es lo que puede ayudar, pero de que no es el primer caso, como lo menciona Agustín, no lo es. Y sería muy interesante y muy importante saber qué clase de sustancias están utilizando para prevenir a las jóvenes, a las mujeres. ¡Ándale! Así como ya sale la primera recomendación, no les haga caso si le dicen que la llanta está ponchada. Que se deshaga la cochinada y sigas hasta donde haya seguridad. Sí, 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 ponerse a salvo antes que nada. Ni traes una llanta baja o se le da un trapo o cualquier cosa, nada. Lo mismo cuando los individuos se acercan y te dicen que estás manchada de tu ropa y te arrojan ellos mismos algo de mostaza y cosas así y en ese momento se acercan para auxiliarte. No permitan nada de esto. Si se tuviera que hacer un manual de cómo cuidarte, no terminaríamos. Pero conforme van saliendo los casos, es importante alertar a la población en general. La mujer desde luego con mayor alerta, pero la sociedad en general que esté informada de esto y que auxilie a una mujer en un caso de emergencia. Marzo registra la tercera cifra más alta de mujeres asesinadas desde el 2015. En marzo pasado, 263 mujeres fueron asesinadas en el país, colocándose como la tercera cifra más alta desde el 2015 que se inició el desglose de este delito. Junio del 2022 mantiene la marca más alta con 279 asesinatos de mujeres, seguido de abril del 2020 con 266, pero en marzo 263 los asesinatos de mujeres. Otro delito que no baja. Y es que, no sé si serán las drogas, el alcohol, Chilpancingo, Bonifacia Mendoza. Varias veces le advirtió Israel Morales que si no era para él, no sería para nadie. Bonifacia de 32 años, que tenía una niña de 8 años, murió porque este Israel Morales, que ahora está prófugo, la apuñaló con la advertencia de si no eres para mí, no serás para nadie. Hombre, parece las novelas de los bandidos del río frío de aquellos tiempos.